¿Qué tal? Mi nombre es Julio Palestro. Hoy vamos a hacer un cóctel que se llama French 75. Vamos a ocupar el maravilloso gin chileno que se llama Feroz. Este gin tiene todas las características perfectas. Tiene enero, coreano, hinojo, canela, cardamomo, clavo de olor, naranja, cedrón, boldo y manzanilla. Todos estos ingredientes van a hacer que este cóctel sea una explosión de sabor. Este cóctel fue creado post-primera guerra mundial. Fue creado en el Henry's Bar en París. Esto fue en un principio elaborado con calvados. Después fue elaborado con espumante. Y así hacemos un cóctel más fresco, más rico. Se ocupa gin, limón, espumante y goma. Vamos a ocupar hoy gin feroz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!